suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de los premios de best a estas horas que estoy grabando este vídeo pep guardiola acaba de llevarse el premio al mejor entrenador del 2023 obviamente pues era un secreto a voces sabiendo que el gran pep guardiola ha ganado toda la temporada pasada champions premier triplete y también el sextete referente a la categoría femenina pues aitana volmatti es la máxima favorita para llevarse el premio de best y referente a la categoría masculina pues como sabemos los nominados son Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé pero el jugador noruego el gran delantero noruego Haaland es el máximo favorito para llevarse el premio de best por cierto en mi opinión es la peor gala de best de la historia porque curiosamente no ha asistido ni Leo Messi ni Erling Haaland ni tampoco Kylian Mbappé por cierto a estas horas que sigo grabando este vídeo se confirma una muy mala noticia para la caverna y para los haters de Messi el caraca argentino acaba de llevarse el premio de best el tercero de su carrera obviamente esta noche en el programa del salseo pues tenemos lloros para rato de que ha sido un robo de que Messi ha robado a Haaland de que Messi no lo merecía no sé qué no sé vamos lo de siempre que sigan llorando grande Messi vamos ya vamos con la actualidad nuestro Barcelona esto es lo que decía Xavi en la rueda de prensa antes del partido de la vergüenza de la final de la supercopa de España contra el Real Madrid muy importante vamos a escucharlo hola Xavi aquí es la que es de la cadena ser dices que quieres ser fiel al curicismo y que esperas que mañana se pueda ver el nivel de juego que se vio en la final del año pasado pero claro estamos viendo un Barça este año no demasiado regular en cuanto al juego que no consigue alcanzar ese nivel qué es lo que te hace ser optimista o poder pensar que mañana se pueda volver a ver ese Barça de la temporada pasada aquí en Real Pues no estoy de acuerdo porque este año hemos jugado muy bien contra Sevilla contra el Leti de Bilbao contra el mismo Real Madrid incluso perdiendo que es lo que me preguntaba tu compañera ese día merecíamos mucho más contra Girona contra la Real Sociedad no en Champions hemos competido muy bien contra el Porto hemos jugado muy bien a fútbol este año te diría que mejor que la temporada pasada pero una cosa es lo que analizáis vosotros y lo que analizo yo esto es así por lo tanto hemos jugado muy buenos partidos en casa contra rival en casa y fuera contra rivales fuertes y mañana es el momento de repetir estos estos partidos el del Sevilla de la Leti de Bilbao el del Porto el del Madrid en muchos momentos el del Girona dominar y tener personalidad tener nuestra identidad yo creo que este hombre no para de reírse de nosotros de verdad es que se ríe en nuestras caras este hombre Xavi se ríe en las caras de millones de culés en todo el mundo el Girona te pintó la cara te metió cuatro en tu casa y dice que hemos jugado un partidazo contra el Girona que hemos jugado un partidazo contra el Girona y nos han destrozado con cuatro goles en nuestra casa Xavi de verdad de verdad de verdad crees que somos tontos o no entendemos de fútbol o solamente tú entiendes de fútbol que por cierto entiendes poco o sea de entrenar entiendes poco y ayer se ha vuelto a demostrar poniéndola en línea defensiva vamos en el área del UNI portero del Madrid cómo no te van a pillar la espalda y encima Vinicius encima Vinicius como está Vinicius que ahora mismo es uno de los mejorcitos que hay en el mundo de los más rápidos y de los más determinantes y Rodrigo y te pones la línea defensiva en el área del UNI adelantada no lo siguiente son suicidio ha sido un suicidio ayer y toda la prensa mundial lo ha dicho lo que dije yo del vídeo de ayer lo ha dicho la prensa mundial hoy que Xavi ha hecho una táctica suicida ha sido simple y curiosamente esa defensa tan adelantada es lo que nos costó estar en la puta calle en Europa en la Champions y en la Europa League no solamente en la Champions que la temporada pasada teníamos equipo de sobra para estar mínimo a semifinales que por cierto el Inter de Milán no tenían equipo mejor que nosotros y se clasificó para la final de Champions y compitió y tú a tú contra el mejor equipo del mundo en Manchester City y resulta que nosotros con esta pedazo de plantilla ni hemos pasado de ronda y este año pues hemos pasado nos hemos clasificado pues gracias al grupito fácil que nos ha tocado que hemos perdido contra el Antwerp señores contra el Antwerp y contra el Shakhtar o sea gracias al grupito fácil que nos ha tocado porque si nos hubiera tocado el mismo grupo que la temporada pasada pues ya estuviéramos en la puta calle así de simple y viene Xavi y repite el mismo error la defensa adelantadísima pero vamos a ver si hasta el Tunguistán te pilla el contragolpe Xavi hasta un equipo de tercera división te pilla el contragolpe con esta con esta táctica con esta manera de jugar este planteamiento suicida es que repite el mismo error una y otra vez y no se entera no se entera para qué coño juegas con el bloque alto si el bloque bajo nos ha dado dos títulos la temporada pasada la temporada pasada hemos ganado la Liga y la Supercopa de España gracias al bloque bajo porque cambió de táctica y da igual ganar 1-0 da igual queremos títulos no va a volver el Barça de Guardiola no tenemos jugadores para jugar al tiquitaca deja de mentir a la gente Xavi deja de vender la moto a los culés que no entienden de fútbol que no vamos a jugar al tiquitaca cojones que no tenemos esos jugadores que nunca vamos a jugar a ese juego porque esos jugadores ya no hay para jugar ni Pep Guardiola juega al tiquitaca que el año pasado ha ganado la Champions porque ha puesto el autobús y te vienes aquí y nos mientes dominar no sé qué el clubismo no sé a quién quieres engañar Xavi si te han pintado la cara el Madrid ayer ha pisado el freno oye habernos metido 7 o 8 como el Bayern el club se endeudó nuestro preso se ha hecho un esfuerzo histórico se endeudó con las palancas para hacerte un pedazo de plantilla como tenemos esta temporada no teníamos ni lateral y se endeuda para traerte a Cancelo tú resulta que lo pones de carrilero izquierdo y te ha funcionado un partido y te han pillado el truco y dejó de funcionar deja de inventar tío que no eres guardiola que no eres el genio que inventó el fútbol que fuiste un gran jugador pero como técnico dejas mucho que desear tío eres un chiste de entrenador y es lo que estás demostrando Xavi y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el director deportivo de Barcelona Deco quería echar hoy mismo a Xavi la misma fuente afirma que Deco sentenció ayer a Xavi después de la humillación de la final de la Supercopa de España contra Real Madrid y que nuestro presidente Jean Laporta lo impidió porque estaría negociando con un tapado para el banquillo del Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos